Música Totalmente, si No, me olvidé, me olvidé No, 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 no tenía, no tenía Lo tenía de lleno No, 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 pero ¿Era bien? No, 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 no Mira, yo creo que así como están las cosas Hoy en día nos está yendo muy bien De bailando, es nuestro Tercer año consecutivo y Si las cosas continúan así No tendría por qué no seguir, ¿verdad? Al contrario, cada vez nos va mejor Por lo tanto, creo que cada vez Tenemos más, más posibilidades De seguir más tiempo el próximo El próximo año, ¿verdad? Y bueno, en el caso de que El formato que sigue bailando nos siga En nuestro canal De seguro el canal me da A otro programa de televisión, ¿verdad? Para continuar en otro formato Uno cuando conduce entretenimiento O se ha capacitado Para hacer diferentes programas A mí me tocó hacer el show, la fiesta del karaoke Buscando la estrella Ahora bailando, son diferentes programas Que uno se añora, la verdad Al programa que se le da O sea, no me creo leyendo nos hicieron, por ejemplo Eso por lo que uno creó, ¿verdad? Pero después uno tiene que puede hacer la mañana A la sienta, a la noche No habríamos hecho bien Y bueno, o sea, cambian los participantes Cambian los participantes Y a medida que cambian los participantes Cambian también el programa Porque el programa se va dando de otra manera O sea, es muy diferente Los personajes o los integrantes del jurado Hacen que el programa cambie artísticamente mucho Pero es decir, el formato es el mismo Ya Hijo, no sé Yo tengo una familia Y me tengo que vivir, ¿verdad? Me dedicaría a lo que pueda ganar dinero A lo que pueda ganar plaza Y no sé Yo no me veo honestamente Yo me siento, yo soy abogado, ¿verdad? Hay gente que sabe, gente que no sabe Y creo que si el día de mañana las puertas se me cierran Ahora la televisión tendría que volver a mi título de abogado Ahora que esto no vence, ni se acaba Pero uno sabe de la vuelta de la vida, ¿verdad? Hay muchos profesionales que Han estudiado tantos años algo Y luego terminan dedicándose a otra cosa Yo creo que yo tengo mucho por dejar en televisión Y no me veo saliendo de la tele todavía Entonces ya no me veo saliendo de la tele Entonces ya no me veo saliendo de la tele Perfecto Yo creo que esa es una crítica Ya hoy en día muy básica Y una crítica que se ha quedado en el olvido, ¿verdad? Porque este es el tercer año del programa Y el programa, bueno, El número de audiencia cada vez crece más Entonces si es algo que no me gusta a la gente Yo creo que eso hubiese ido cayendo y no creciendo Yo creo que a la gente le gusta más al muchacho En torno a la invitación En torno a la invitación No lo comparto Porque yo, como lo dije En varias oportunidades No le invito a Marcelo Sin dudar que es un referente De hecho de la conducción En Sudamérica Por los más de Veinti altos años que tiene de carrera Es un referente Mío, de las generaciones que vinimos luego Y de muchos más Y tampoco es imposible limitar un formato, ¿verdad? Uno lo que hace es comprar un formato Cuando uno compra un formato Uno tiene que realizar el programa Como dice el formato que hay que hacer, ¿verdad? Y lo ayorna a su país Desde el momento que tenemos pareja paraguaya Pareja de nuestro país, de nuestro medio Jurado de nuestro medio Gente técnica, de producción de nuestro medio Y de los programas paraguayos, ¿verdad? Solo que tenemos como referencia Showmatch Es un programa que tiene ya muchos años Que no va por Unicanal Que es un canal de cable que se ve en nuestro país Es así Quizás Dani es parecido al conductor de Rojo Quizás Chiche es parecido al conductor de Jingo Pero como quizás esos programas No se ven tanto por cable Al igual que se ve por Unicanal Showmatch Bueno, uno relaciona y se busca la copia Pero... Yo creo que sí Si lo único que necesitan es copiar a Marcelo Estoy tranquilo No, no, no No me preocupa, ¿verdad? En absoluto, no, en absoluto Y bueno, acepto que haya gente que quizás le guste Quizás no le guste No, pero no Yo no condujo el programa pensando en copiar a alguien Sino que condujo como Kike, ¿verdad? Si por ahí se asemeja Se asimila a otra persona, bueno Yo estoy... Que yo estoy muy contento porque bailando cada día crece más Eso me pone contento Eh... Eh... Las ediciones de rating nos ponen día tras día Más contentos, más ganas de trabajar Porque... Eh... Siempre cantera de juicio Uno puede decir Me gusta más como conducir circular No me gane Yo siempre digo que yo no me creo el mejor conductor de la televisión Pero sí el conductor del programa con mayor rating Y eso me pone muy bien, ¿verdad? Soy una persona que pienso más en el rendimiento colectivo Más allá del lucimiento personal Y al programa se está yendo muy bien Y eso me pone muy contento Eh... Uno generalmente cuando hace algo Tiene críticas positivas y negativas Eh... La... En general O sea, la... La gente que escribe o critica Generalmente está acostumbrada A criticar y hablar sobre lo negativo Sobre lo positivo son muy pocos Quienes se acercan a decirte me gusta Pero son más los que vienen a decir me gusta Pero, ¿verdad? O sea, no me gusta tal cosa Pero, eh... Bueno, yo creo que... Que al fin y al cabo La gente que... Que... Que gusta de nosotros Nos demuestra Ya que en cada programa se pone que está en televisora Hacer una... A estar presente Y elegir bailando Antes de elegir otro programa de televisión Esa preferencia Es la que me pone muy contento Eh... Yo estoy muy cómodo Lo que estoy haciendo Siento ese cariño De la gente que... Que se muestra Físicamente y se acerca Expresar del cariño Más allá de lo que pueda escribir Alguien con buena o mala intención Detrás de una máquina O algún teléfono Y... Con ganas de seguir Hacer cosas lindas Cosas que estuvieran comprensionando Como lo venimos haciendo Y que estoy abierto a todo tipo de críticas Buenas, malas Yo sé que soy una persona pública Una persona de televisión Si no me gustasen las críticas Si no estuviera preparado para recibirla Me tendrían que dedicar a otra cosa Que no puede ser la televisión Así que... Sin duda Al contrario Gracias La palabra del señor Pérez Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!